¡Suscríbete! 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 Y de repente llegas a mi vida Llenando la por fin en el paso Sabes que yo soy un poco loco Yo nunca he sido un santo de verdad Mami, yo por ti daría todo Hagamos este sueño realidad Tú eres la mujer, la que tanto he soñado Hay que separar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Y yo quiero darte mi amor Las morenas, las morenas, las morenas son buenas Y ahora vienen los cachitos de Caoba Las morenas Las cachoternas Las Cachoternas ¡Gracias!